... Buenos días, de nuevo nos encontramos con un texto muy breve. Quizá por esto alguien ha intentado también alargarlo un poco. Por ejemplo, empieza así. Quien quiere a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue detrás de mí, no es digno de mí. Pues bien, muchos manuscritos, entre ellos lo Vaticano, añaden. Y quien quiere a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Han intentado hacer un tríptico. Completar así el paralelismo de los miembros que configuran la familia. Está bien, pero no era necesario. Lo mismo ocurre un poco más adelante. Quien acoge a un profeta por ser un profeta, recompensa de profeta recibirá. Quien dé de beber a uno de estos, los más pequeños, un vaso de agua fresca, por ser un discípulo, en verdad os digo, no perderá nunca su recompensa. Pues bien, también aquí han añadido un tercer miembro. Y quien acoge a un justo, por ser un hombre justo, recompensa de justo recibirá. Así tenemos una nueva tríada. Eran dos, ahora son tres. Bueno, hay otra cuestión que me ha interesado más. Hay una frase que hemos traducido, uno de estos, los más pequeños. Con esta forma, los más pequeños, con el superlativo, realza al máximo los miembros más insignificantes de la comunidad de Jesús. Adrere, pues, propone a los doce, líderes del grupo como modelo, les propone que tengan en cuenta los más pequeños. ¿Qué ha pasado? Lo han cambiado. Han minimizado la insignificancia a uno de estos pequeños, reduciéndolos así a bebés o niños pequeños. No es la primera vez. Ya encontraremos otros pasajes en que sucede lo mismo. Además, algunas veces incluso suena defectuosamente. Gracias. 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 Gracias.